Yo no he nacido Solo soy canción Y tristeza y pena En tu corazón Hubo mucha gente Que te ayudó A que me mataras Mamá Sin oír mi voz Yo te cantaba Mamá 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 Yo te cantaba Mamá 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 Ha pasado el tiempo Y ya eres mayor Mamá De tus 17 Yo fui lo peor Perdí la vida Sin poder Sin poder llorar Ni besar tu vientre Mamá Fue mi libertad Fue mi libertad Yo te cantaba Mamá 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 Yo te cantaba Mamá 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 Mamá